¿Viene con sirena? Damas y caballeros Aquí con ustedes El asesor ¿Un patrullero vino hoy? Uh, esto que es un planeador Planeador B Soda, con soda Vamos a ver que dice el asesor en el día de la fecha Bueno, ¿cómo le va a guisar? ¿Y cómo anda? Todos los días siempre lo mismo Yo estoy un poquito agrandado Más que eso Imagina Más que eso, me gustaría confirmar mis hechos con fundamentos Por eso apelo al archivo de ese prestigioso canal Para que juntos revisemos lo que le anticipaba el día viernes Para que usted lo tenga presente Le decía Que el tándem Bermúdez-Sayeg Podrían ir al Ministerio de Transporte de la Nación Por debajo de sus titulares Es decir, subsecretarías Como yo se lo anticipé Sayeg Bermúdez Bermúdez-Sayeg Están hoy retratados en los diarios Con esa designación Si usted no me cree Busque en los archivos del canal Pero supongo que le alcanzará Con mi palabra El asesor es un asesor es muy bueno Es cierto, lo anticipó el viernes Hablando de aciertos ¿Cuánto hace que le vengo diciendo que el Luifa será candidato a presidente de Belgrano? Su periodista es testigo de lo que le vengo diciendo Dígalo a esto No me lo puede negar nadie Fui el primero Pero a tal punto que cuando lo mencioné El propio Luifa se sintió molesto Porque quería mantener bajo perfil Bueno, ahí lo tiene Hoy anuncia su candidatura Tomá Pavo Potenza Igual lo reconociste Esto le va a sonar a poco Pero no puedo hablar mucho Porque me llegó la grilla de posibles cambios e incorporaciones a algunas radios FM Pero no puedo adelantar por el propio pedido de los interesados Porque muchos son supersticiosos Y dicen que anticipar hechos le puede quemar el trabajo Se lo dejo ahí entonces Pero estamos en épocas de pases Tal vez mañana o pasado logre la autorización Para mencionar algunos Me encontré con mi amiga Con mi amiga Carburador de motosierra Carburador de motosierra No tengo ni idea Porque a una persona A una chica le pueden decir Carburador de motosierra Bueno Puntera en la zona de Cruz del Eje Y fanática del gallego Me cuenta que fue la primera en recibir a Natalia Así la llama Que la conoce desde chiquita Y que como su padre no tuvo problemas En tomar mate con la barriada Dice Carburador que la Nati recorrió la zona Y asegura que finalmente el gringo y Alberto van a trabajar juntos La Natalia está metida como legisladora recorriendo el interior Y yo le pregunto visada a usted si estará sembrando o qué le parece a usted Y es muy posible Todos los políticos recorren Para hacerse conocer Y para pensar en un futuro Mi enviado a Villa María me dice Que siga de cerca los movimientos nacionales de Martín Gil Sígalo Guisardi Según mi informante puede haber noticias en poco tiempo Yo le avisé Me crucé con el gordito choripanero Que salía del panal de la mano de la divina Fiat Duna Una divina Fiat Duna Fiat Duna Ah, mirá ¿Por qué estará? Mirá No, no sé No, no sé Salían los dos a las sonrisas Lo veía feliz al gordito Lo paro y le digo Gordito, ¿qué onda ahí adentro? Refiriéndome al panal Y me dijo Todo muy bien Muy contentos Muy bien recibido Masey en la reunión con el ministro Arroyo Hasta lo sentó a su lado En la conferencia de prensa Y hoy va Juan a Buenos Aires Así que veremos Cómo sigue todo Hablando de Juan Me dice el gordito Mirando a la divina Fiat Duna Contale Contale Lo del lunes Y me dice la Duna Mire asesor El lunes Juan y Martín Reiterarán su presencia Con más Anuncios importantes para la ciudad Anótelo Se lo anticipo hoy Ocurrirá el lunes que viene Bueno Una semana antes Muy bien Le voy a anticipar una cosita Que comentó su colega El periodista calamuchitano Emilio Emiliano Habría una polémica O pica Entre la policía De ese valle Y los bomberos voluntarios Mire usted Según relata El periodista Estrella En los últimos Tres accidentes Importantes No habrían llamado A los bomberos Parece ser que hay ego Pica Protagonismo Pero el servicio De los bomberos Es esencial Es fundamental Si es así Es muy peligroso Bueno No se lo averiguaré Atención Mañana Hablando de apariciones La primera aparición Como ministro Será El jueves De Eduardo Acastelo En la fundación Mediterránea Se lo estoy anticipando También Toma Y va a sortear motos Allá Así que ustedes Pueden ir al baile Del viernes El otro amigo Que me crucé Es el amigo Dentadura Postiza Que como sabrá Habla y habla Generó celos Me dice Dentadura Generó celos La presencia De Manu Ginóbile Y se notó La bronca De un ex jugador Porque su viejo Club No le ha hecho El reconocimiento Ampliaremos Porque esto me puede llegar A traer problemas Si doy más detalles Asesor Le mando un fuerte abrazo Saludos para usted Envíele saludos Al escribano Que sé que va El día de hoy De parte mía Bueno Conoce a todos Acá Qué bien Qué bárbaro Conoce a todos Menos nosotros a él Bueno Adelante Saludos al asegurador De motosiernos Presentamos Al asesor